Hola a todo el mundo, bienvenidos a FreakyShop y hoy os traigo Dragon Ball Battle of Zid Goku Edition. He puesto una música de fondo, he visto que el vídeo que tenía con música pues realmente la gente lo ha visto mal. ¿Qué más? Bueno, esta parte. Figura, otra edición de Namco Bandai que yo consideré que cuando salió a un precio de 100€ estaba sobrevalorada. Porque claro, lo que contiene es esto, es el juego, lo que sería el... a ver si se enfoca... Lo que sería... Goku de 25cm, libro de arte, Privileged Content from the Gibichim, o sea, contenido privilegiado del equipo de desarrollo. Y bueno, el traje de Goku este. Goku de modo sabio de Naruto, bueno. Por aquí detrás tenemos las verificaciones, lo típico, ¿no? Y ya está. Vamos a lo que sería... Como estoy solo, hoy pues lo que he hecho es facilitarme un poco el trabajo abriendo las cosas. Como vemos, está en la abrir, tenemos... figura, que bueno, ya se veía desde el principio, ¿no? O sea, que ese es básicamente lo que sería el... el... el principal motivo de esta edición. La figura, tal como en la edición de One Piece, pues tenías la figura de Luffy, pues aquí tienes la figura. Que ya la he abierto así de espaldas porque será lo último que hagamos. Eh... ¿Qué más tenemos? Tenemos, pues, el libro de arte, que... Bueno, o sea, libro de arte de etapas duras, cosa que hoy en día tampoco se ve mucho en esto de Namco. Pero bueno, o sea, está... muy bien. O sea, realmente... mola, pero bueno. Todo el libro de Patriot City, algo. Eh... son poquitas páginas por eso, o sea, bueno. Yo diría que unas... 65... 65 páginas. Eh... pues nada, básicamente, pues, todos los personajes que hay y los escenarios. Y nada, pues básicamente, eh... aquí está el libro de arte. El juego en sí es el juego que encontráis... Encontráis fuera, o sea, encontráis la edición normal del juego. Solo que te viene ahora, como es que le dice un coleccionista, te viene 1500 puntos en vez de 1000 puntos por el juego. Pero bueno, esto lo dejamos aquí aparte. O sea, nada más es el disco y ya está. Y el código de Naruto también va adentro, con lo de los puntos. Y ahora vamos a la figura. Entonces, mientras voy a ir seleccionando la figura, que por cierto, o sea, aquí te pone lo típico. Para mayores de 12 años... Y Koku... Koku Edition. Atención. No es que compre... Hostia, esto es en plan 3. Tengo ya. Advertencia, no es recomendable para niños de menos de 3 años. Porque se comen la cabeza y pueden tener... O bueno, o sea, tampoco para jovencitas, pero a lo mejor se hacen tanto con golpes y se lo meten por el... Y después hay urgencias médicas raras. Eh... va numerado. Como lo veis, esta es la... 10.912. 10.912. Y... Está al revés, que sepa leer al revés. 10.912. Eh... Básicamente, pues... Está numerado, pero no te dicen cuántas hay. Así que... Limitada, pues limitada justita. Y bueno, sacamos la figura. Que va... Eh... Por si se le preguntaba a alguien, no lleva peana. Bueno... Ahora también explicaré. Lleva lo que sería... Esta cosa de aquí. Bueno, la abrimos y ya está. Os lo enseño. Me falta espacio en la mesa, pero... A ver... En sí. Esto es lo que sería la peana. Se ponen el pie... Y ya está. Se lo ponen aquí. La figura en sí. Eh... A ver... Yo en Freaky Shop, pues a mi estantería, no tenía... Esto fuera. No tenía ninguna figura de... De Dragon Ball. Y... La verdad estaba esperando alguna que hiciera bastante mérito a la... A lo que es Dragon Ball. Porque es Dragon Ball. O sea... Repitamos. Es... Dragon Fucking Ball. Así que... Hay que tener con respeto a la serie. Ya que es la madre y el padre y el dios de todo lo que sería... Las series tipo One Piece o Naruto de hoy en día. Entonces... Eh... Bueno... Junto a otras como Akira... Bueno... Eh... Si tenéis dudas... En los comentarios decís... Recomendadme series que sean buenas. Y me decís si queréis... Sonen... Cheyne... Lo que queráis... Y yo lo de series que... Vamos... De los que tengo vistas... Bueno... Eh... La figura en sí. Pues tipo Luffy. O sea... Tal como Luffy me sorprende por su calidad. Esta me sorprende de alguna manera. Eh... La pose es perfecta. Eh... Super Saiyan. O sea... La cara... La cara para mí... O sea... Es una cosa... Que si se puede enfocar... Está súper currada. O sea... Con esa... Esa media sonrisa... De Goku de... Te voy a reventar todo lo que sería la cara. Así un poco mirada de lado. Eh... El traje... El traje... O sea... Tiene... Pintado también. Lo que serían las hendiduras. Para que quedara más oscuro. La parte de... O sea... Todas las sombras las tiene como pintadas. Con lo cual... Eso... Eso está muy bien. Y... Los puños también. Fijaos los puños. O sea... Los brazos. Está todo muy bien hecho. Está muy bien pintado. Se me sorprendió. Y el pelo. O sea... No se ven casi las... Las uniones de las... De las juntas. O sea... O sea... El brazo. Después la cabeza. Pues la cabeza. Lo único que se ve es aquí. Pero bueno... Típico el dibujo, ¿no? El dibujo también tenía una marca aquí. De la... De la mantipla. Súper grande. Y nada... El pelo. El pelo es lo único que me ha quedado un poco raro. Porque... O sea... Tienes aquí lo que sería el flequillo. Y todo para atrás. Lo de para atrás así. Pues... Visto desde el frente. Que es lo que se veía la figura. Visto desde así. Pues parece que no tenga para atrás. Tiene que tener el pelo punky. Y ya está. Pero claro. Cuando lo vas levantando. Yo que la tendré elevada. Pues tampoco le veré mucho el pelo... El pelo punky abudo. Pero está muy bien. El color del pelo para mí... A ver. No es rubio rubio. Pero... A ver. Realmente Goku pasa por tener rubio. A tener rubio platino. Que es casi blanco. O sea... Cuando se transforma en Super Saiyan de modo general. Los ojos también son así azules. O sea... No sé. No sé exactamente qué veces lo han cogido. Pero está muy bien. Después. Qué más decir sobre el juego. El juego en sí. Eh... Decir que... Vaya chupia mierda de juego. O sea... A ver. Sí. El juego está bien en sí. Como una innovación a Dragon Ball. A combates 4 contra 4. Y todas estas mierdas. Eh... Pero... Seamos realistas. O sea... Bueno espérate que también tengo la peana aquí. La peana va así pillada en el pie. Claro. Se mete por aquí y se queda así. Esto es ahora. El juego en sí. Eh... Deciros que... Bueno es el primer juego que incluye lo que sería la película Battle of Gods. Con el Goku Dios y el... Este se llamaba Verus. Y este también Whis. Que es el... El curandero. Entonces digamos que sería más en plan Monster Hunter. Es decir... Tú tienes roles. Tienes el rol de atacante. Cuerpo a cuerpo. El rol de Rafa aquí. El rol diferente. Y el rol de apoyo. Y hay personajes que tienen varios. Entonces... Aquí se ve. Tú con esto... Puedes ir mejorando las cartas y mejorando las habilidades. ¿No? Cartas que tú consigues... Y compres. Vale. Después de eso... Eh... Primer fallo. No puedes recargar... O sea... Tu ki no lo puedes recargar. ¿En qué puto juego de Dragon Ball no puedes recargar tu ki para hacer un Kamehame? O sea... Tu Kamehame depende de las hostias que pegues... Y de lo que tú... Perdón por el corte. Eh... Que hay muchos trolls que lo que hacen... Nos habíamos quedado con los trolls. Sí, pues eso. Que hay muchos trolls que lo que hacen es... Pues bueno... Yo me centro en mí mismo y tal. Después... Eh... Los tíos, los enemigos... Son una puta hostia. O sea... Los putos cracks. Trabajan en equipo. Que aquí es básicamente eso. Tienes que trabajar en equipo. Porque si no... Estás reventado. Eh... Claro. O sea... A ti cuando te matan. Cuando te quedas sin vida. Eh... No hay varias barras de energía. Si tú tienes una vida. Entonces... Cuando tú pierdes esa vida. Que la vas a perder seguro. Dependes de tus amigos. Para que te salven. O... Dependes de los reintentos que tengas. Obviamente... Al personaje más fuerte. Es decir... Al Goku modo Dios. No tiene reintentos. Con lo cual si te matan una vez. O dependes totalmente de tus amigos. Para que... Para que le den. Ataques finales. Tienes... O sea... Tienes dos ataques especiales por personaje. Más... Uno final. Eh... Y después tienes el modo... El ataque definitivo. Por ejemplo... Goku con la bomba... La bola Genki esta. Eh... Es... Es simplemente unos personajes que lo tienen. Personajes especiales. No todos los personajes lo tienen. Con lo cual eso también me ha cabreado mucho. Porque... Eso ya... Por decir... Coño. Es que no todo el mundo tiene un ataque especial definitivo. Eso que... Estabas a punto de morir. O estabas con la energía cargada al tope. Y no podías. Después para conseguir hacer el ataque definitivo. Hay uno que lo hace. O sea... Que necesitas una carta. Esa carta la pones y es consumible. O sea... Es decir... Compras la carta, te gastas tus millonadas de lo que sea. Pones la carta. La carta la usas una vez. Se pierde. O sea... Tienes que comprarte otra carta. Y... Eso... O sea... Eso no es todo. Es que... Ese ataque depende... De que tus compañeros de equipo... Cojan... Y le manden energía... A ese que está haciendo el... El ataque final... Bueno... Voy a poner esto de... Mientras yo voy... Voy hablando... Voy a poneros aquí... Libro de arte... Depende de... Como veis... Depende de que... Todos tus... O sea... Todos tus amigos... Amigos o compañeros de equipo... Te vayan enviando... Pues lo que sería... Eh... Energía... Y cubriéndote... Porque si te revientan a ti... Pues te han reventado... Y la carta la pierdes igualmente... Si no se hace el ataque final... Pero tú lo has iniciado... La carta... La carta la pierdes igualmente... O sea... Que realmente es una mierda... Desfusqué más... Ah sí... Hay... 70 personajes... Vale... Sí, muy bien... 70 personajes... De los cuales 3... Son especiales... Es decir... Uno... Es por ejemplo... El... El Goku... Con modo super sabio... Otro... Es... El... El billito... Super Saiyan... Que te... Es si lo reservabas en game... O sea... Si lo reservabas en el snack... O en otros... Te daban el... Bardock Super Saiyan... Vale... Estos personajes... Si que están... En el juego... O sea... Están en el juego... Y tú luchas contra ellos... Por lo que no los puedes utilizar... Porque son... Bueno... Excepto de su modo sabio... Están en el juego... Pero no los puedes utilizar... Porque son... O sea... Son... Especiales de reserva... Eh... Por lo demás... Tienes a un montón de personajes... Y cada uno de estos... O sea... Tienes a 5 cells... Cell 1... Cell 2... Cell form... No... 4 cells... Cell 1... Cell 2... Cell... Moda perfecto... Y el Cell... Pues... Definitivo... O sea... Ya... Pues... Este... Lo mismo con estos... Tienes... Esto es Super Saiyan... Tanto Trunks como Goten... Tienes... Goten... Normal y Super Saiyan... Eso se lleva a que un personaje... Más o menos... Se te lleva... Pues... 3... Con lo cual... De 70 tienes que ir reduciendo... A... Pues... A todas las... Tienes del personaje... No es como... O sea... Yo para mí... El mejor juego que hubo... ¿Veis? Aquí tenéis a bardo... Que no os posee... Que no lo podéis coger... No lo podéis seleccionar... Para que se le deje serlo... Y Super Villito... Yo realmente... O sea... El mejor juego para mí de Dragon Ball... Es el Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3... O sea... Lo tenía todo... O sea... Personajes... Era la hostia de juego... Playstation 2... Último juego de Dragon Ball... Para Playstation 2... Y era la hostia... O sea... El Budokai Tenkaichi 1... Era bueno... El 2... Era mejor... Y el 3... Ya se superaba... Y a partir del 3... Todo lo que ha sacado para Playstation 4... Mierda pura... Pero cuando digo mierda pura... Es mierda pura... Y este... Ha salido... Más mierda de la mierda... A ver... No por el juego en sí... Porque el juego está muy bien... Y las áreas son muy grandes... Y... Obviamente... Pues... El... La temática de que me dan el Battle of Gods... Y demás... Pues... La batalla de los dioses... Todo esto está muy bien... Pero... Considero que no... Que no han acabado... De querer lo que los fans tienen... O sea... Los fans tienen un juego de peleas... Muy bien... O sea... Está muy bien como intentos... A ver... Sí... Está muy bien... Porque si tú coges... Y dices... Vale... Pues ahora hacemos un Budokai Tenkaichi 3... Pero con esta... Esta tecnología... O sea... En plan de... Pues mira... Batallas de 2 contra 2... 4 contra 4... Pero bien... O sea... Un Budokai Tenkaichi 3... O sea... 3... Perdón... Que sea... Con todos los poderes y demás... Eso molaría un huevo... O sea... Que nunca mea mea... Tengan que pasarme energía a los otros... Porque vamos... O sea... Voy a estar... O sea... Me va a cabrear la tira... Mira... Aquí tenemos el equipo de desarrollo... A veces por hacer un mal juego... Pues eso... Entonces claro... Esto lo único que hace es... Ayudar... A que la gente... Pues... Deje de comprar juegos de Playstation 3... De Dragon Ball... O sea... Personalmente... A ver... Yo he comprado este... Porque 90 euros... O... 100 euros no me lo gastaba... Y ha salido una rebaja... Y lo he conseguido... Pues eso... Por un pechón muy rebajado... Si no... O sea... Y básicamente por el libro y la figura... Porque el libro de Dragon Ball... Pues está muy bien... Las imágenes y demás... Y la figura... Pues... Yo creo que... Para mi primera figura de Dragon Ball... Le hace mucha justicia... Eh... Pero... Por el juego en sí... Tal como dije que One Piece... O sea... One Piece... Era la puta hostia... Y por la puta hostia... Es que vamos... O sea... Rompía la mesa de la altura que me la ponía... Pues... Eh... Esto... Me deja indiferente... O sea... Lo dicho... Es que para pasarte la historia... Solo no te lo pasas... Tienes que irte a cooperativo... Para que te ayude alguien... Porque si no... Solo... Solo no te lo pasas... Y más del tirón... Como hacías antes así... Porque tienes que repetir misión... Para conseguir cartas... Y ciclarte al personaje... A varios personajes que te ayuden... Así que nada... Bueno... Eh... Con esta crítica... Yo os dejo... Eh... Que pasemos lo que tiene... Tiene... Pues el libro de arte... La figura... Que ha hecho figura de... Bueno... Aquí tienes mi palmo... O sea... Dice que son 25... No... Son 35... Ponía de 25... O sea... Pone 25 centímetros... Pero mi palmo... Mide unos... Y... 23... Y medio... O sea... Yo creo que sí... Bueno... 25 justitos... Y llega a la punta de la cabeza... O sea... Pero bueno... O sea... Que es bastante grande... O sea... Más que un juego de la Play... Aquí vais a comparar... Así de lado a lado... O sea... Le saca... Por ejemplo... 4 o 5 de... Y nada... Pues... Solo tiene el libro de arte... De 75 páginas... La pedazo figura... Y el juego... Espero que os haya gustado... La cacho figura... Porque... El juego ya os digo yo... O sea... No os recomiendo no compraroslo... Porque si os gusta mucho Dragon Ball... Y si es un fan de la serie... Pues seguramente os hará gracia... Pero... Si encontráis este... Y encontráis el... El de Playstation 2... El Dragon Ball Butokai Tenkaichi 3... Y... Tenéis la Playstation 2 Shagon... Cómprate ese... Que estará más barato... Y es mejor... Y nada... Chao... Pues aquí os dejo... Espero que os haya gustado mucho... Likes y favoritos... Eh... Recomendadme... Compartid el vídeo... Así la comunidad se hace más grande... Poco a poco... Hace poco hice un vídeo de... De los suscriptores que éramos... Y éramos ese tipo de... Joder... Que grandes que somos... Y que nada... Me alegro mucho... Es que sigo con... O sea... Sigo sin creérmelo... Empecé esto como una cosa para mí... Diciendo... Coño... Pues vamos a... A impulsar un poco... Lo que sería la tendencia friki... Lo que sería el hecho de que... Bueno... Que tampoco es tan friki... O sea... La gente... La gente lo conozca... ¿Sabes? Estas ediciones... Y... Una rara... Y... Y nada... Ahora somos... O sea... Llegar a tanta gente me hace mucha ilusión... Nada... Que... Espero que os haya gustado... Comentadme abajo lo que opináis también siempre... De todas vuestras opiniones... Me lo comentéis abajo... Y nada... Gracias a todo el mundo... Adiós...